En Witsi TV, lo más espectacular. Amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en lo más espectacular y vamos a comenzar el día de hoy con un tema que nos atañe a todos. El Día de Muertos y estamos transmitiendo desde el Museo de Cera de la Ciudad de México y bueno, pues estamos aquí con Dani Linares. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por visitarnos, Nay. Y estamos con una experta, bueno, usted no sabe, ella es la medio más reconocida, ha salido en medios internacionales y hoy la tenemos junto a nosotros el día de hoy y es Liz Luna. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes, con Dani y poder explicarles un poquito de todo lo que hemos hecho a través de estas festividades y pues para que la gente conozca también de qué va una ofrenda y de qué se trata y cuáles son cada uno de los elementos que tiene y por qué están ahí. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. Perfecto, pues ¿qué te parece si primero comenzamos, Dani? Tú nos explicas un poquito lo que representa esta ofrenda el día de hoy para el Museo de Cera. Mira, en el Museo de Cera quisimos tener una ofrenda especial para esta ocasión, entonces, bueno, como ya saben y es obvio, pues somos especialistas en las figuras de cera. Entonces nos enfocamos en tener dos figuras especiales para este momento, una es una catrina que está especialmente caracterizada y la otra es un charro, ¿no? También podemos ver que pusieron la parte de los alimentos, de las flores y en especial para este momento se hizo un cráneo que es bastante grande, es más alto que una persona y está hecho de fibra de vidrio. Por la noche le ponen una iluminación especial que hace que se vea fluorescente. ¡Qué maravilloso! La verdad es que si ustedes vienen al Museo de Cera, que los invitamos a que vengan, por favor, dense la vuelta, no perdamos nuestras tradiciones y mucho menos el hecho de poder venir a visitar figuras representativas e icónicas en nuestro país, de la cultura del espectáculo, escritores, presidentes, empresarios, está buenísimo. Y yo quiero que comencemos, mi queridísima Liz, con la ofrenda. Cuéntanos las flores de cempasúchil, todo lo que está aquí, vemos unos elotes, vemos comida, vemos agua, vemos sal. ¿Qué representa para los muertos todo esto? Ok, pues cada elemento es sumamente importante y tiene su razón de ser. En primera instancia, la flor de cempasúchil es un elemento que hemos utilizado ancestralmente, que representa un camino que se abre al Mictlán para que los muertos puedan venir a nuestro mundo y poder contactarnos a través de la comida. Es como una festividad que se les da la oportunidad en ese momento para poder hacerlo. La comida precisamente que tenemos aquí a veces es muy representativa de quién es, qué les gustó, qué les gustaba en vida, lo que disfrutaban, lo que saboreaban y es básico. No necesariamente a veces tienes que poner lo que les gustaba a la persona que falleció, a veces son elementos como muy icónicos, como por ejemplo la sal y el agua, que representan en este caso la sal, es para que las almas de luz lleguen a nosotros y el agua porque vienen muy cansados y con sed. Entonces es una parte muy importante también para ellos. En este caso es una representación muy bonita de lo que están haciendo aquí en el Museo de Sera. ¿Por qué? Porque cuando tenemos aquí a la Catrina y el Charro, que son mexicanos y son una representación muy bonita e importante para nuestro país, tiene como toda la parte básica de lo que nosotros queremos transmitir a través de esta tradición. Ahí vemos evidentemente algunos tamales, mole y son comidas típicas de lo que nosotros tenemos como mucho de ancestrales, como las abuelas y demás que hacían comida casera, el arroz también es buenísimo y las velas o las veladoras en este caso también abren el camino de luz para que nuestros familiares o nuestros muertos puedan venir en este caso nuevamente a nuestra casa o a los lugares en donde ellos les gustaba estar. Es un poquito de manera muy corta lo que yo les puedo explicar porque tiene miles de significados, pero en este caso es como lo básico, lo que generalmente se pone una ofrenda. Hay ofrendas que son representativas de muchos lugares de nuestra República Mexicana. Esta es una muy representativa de la Ciudad de México porque es como que, bueno, tiene lo básico, pero al mismo tiempo estas figurillas o este tipo de situaciones son muy de la Ciudad de México. En algunas otras hay algunos tipos de panes, panes de muerto o algunos otros tipos de comida y demás que son de esa entidad o de ese estado en este caso. Pero esta está preciosa y además es una muy buena representación de lo que significa para nosotros este día. A ver, cuéntame una cosa. Nosotros sí queremos saber a ver si es realmente como la película de Coco, si vienen, si cruzan el portal, si los pétalos realmente le funcionan. Y toda esta comida, ellos la ven, pero la saborean, la perciben, la huelen o solo la agradecen. ¿Qué pasa ahí? Como tú lo mencionas correctamente, la comida es para que ellos la degusten, incluso hay algunas historias que yo he tenido por ahí que cuando tú logras probar la comida que dejaste en una ofrenda ya no tiene ni siquiera la esencia, ni siquiera el sabor de lo que tiene esa comida, esa fruta. Entonces, es realidad, es una parte de una energía en la que ellos están absorbiendo la sustancia de los alimentos. Sí, como lo representó la película de Coco en efecto, tienes algo, hay algunos detalles que pudieran ser mucho más profundos que esa película, pero en este caso sí es realidad. O sea, esto que nos viene representando es para que ellos crucen a través de este puente y regresen del mismo modo hacia donde están. ¿Por qué el 2 de noviembre? ¿Por qué el 1 y 2 de noviembre? ¿Por qué no el 5 de mayo? O sea, ¿qué portales se abren en estas fechas como para que nosotros digamos estos días son los representativos y estos días vuelven con nosotros? Bueno, es una cosa incluso a nivel universal, no es únicamente de nuestro país, pero en varios lugares también es representativo entre el 31, el 1 y el 2, porque los portales que se abren aquí es una oportunidad a nivel universal que no puedo explicarte como a detalle qué es lo que pasa o qué se converge en el universo que les permite a varios muertos de todo el mundo poder comunicarse con sus tradiciones. En este caso nosotros sí lo hacemos como con mucho más detalle, pero en otros países lo hacen cada uno con sus creencias, con su religión, pero es un portal que se abre de luz y por luz. También pueden salir a lo mejor algunas entidades que no son como muy de nuestro agrado, pero creo que precisamente, o más bien por eso es que se ponen estos elementos para evitar que entidades oscuras o personas que no deban de estar invitados no lleguen aquí. Cuéntame Dani, rapidísimo, vemos mucho detalle en las caras de estas dos bellezas, estas dos estatuas de cera que son muy detalladas en tanto a los huesos humanos. ¿Qué trabajo les costó? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo fue? Pues mira, aquí en el museo tenemos artistas que son especialistas en la cara, en el cuerpo, cada uno tiene como su especialidad y bueno, en este caso no fue la excepción. Se pensó muy bien cómo se querían hacer las figuras y primero se hizo como la parte de la forma de la cara y posteriormente con pintura al óleo fue que le fueron detallando la cara. Yo creo que es padre decirles que el cabello está colocado uno por uno, la parte, digo, ellos tienen pestañas y demás que a lo mejor no se aprecian, pero se ponen uno por uno, ¿no? Es un trabajo bastante artesanal. Bueno, pues ¿qué les parece si nos metemos de una vez a este lugar tan mágico que es el Museo de Cera? Y vamos a ir viendo las figuras más representativas e icónicas que nosotros tenemos en nuestra cultura para que nos hablen un poquito de ellas. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular.